¿Qué pasa con Sergio Massa? Que son las contrarias a las que le convendrían al candidato y viceversa. Hay muchas cosas que el candidato le gustaría hacer o le convendría hacer para ganar las elecciones que al ministro no. Ayer Cristina, además de decirle fuggiero a Massa, le hizo notar que hay un problema con la inflación. Claro, había salido durante la tarde un informe que nosotros le comentamos acá, que en realidad le habíamos comentado hacía unos 10 días porque salió hace un tiempo en el Fondo Monetario, pero ayer lo reprodujo Infobae, que es un informe del Fondo Monetario que dice que la inflación en los países ricos, en general en el norte global, pero en el planeta, que fue donde se incrementó la inflación en los últimos dos años después de la pandemia, que la principal razón para la inflación en el planeta y en el mundo rico en particular es el aumento de las ganancias empresarias. Esto, que en general los ortodoxos lo niegan, no dicen que sea así, dicen que la inflación siempre es por la emisión monetaria, porque el Estado gasta demasiado o porque los sueldos suben demasiado, fue todo un hallazgo, una revelación para el Fondo Monetario que empieza a descubrir que hay algunas fallas en su teoría ortodoxa. Bueno, Cristina le hizo notar esto al ministro, pero al pasar le dijo que tiene una tarea por delante, que es solucionar esto. Teléfono, le dijo, escuchá la voz. Para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato. Para los dos. Esta es la verdad de lo que está pasando. Teléfono para el ministro y para el candidato. Claro, es la misma persona, ese es el problema. Y esas empresas que están aumentando sus márgenes de ganancia y con ellos la inflación, son en su mayoría propiedad de amigos del ministro y candidato. Ayer volaron todas las acciones. Sería injusto decir que aumentaron solamente las de los amigos de masa, pero las de los amigos de masa subieron más. La acción de Denor ayer trepó 13%, lleva aumentando 78% en el mes. La de Metrogas 12%, lleva aumentando 30% en el mes. La primera la compraron Manzano junto con Vila y Filiberti. La segunda, Manzano es minoritario, es socio con el 30%. Pero también aumentó el Banco Macro un 8% y lleva 65% en el mes. Y esa empresa es de los Brito. También lleva 20% de aumento en el mes Pampa de Marcelo Mindlin. Es toda gente con diálogo con masa. Ahora, también aumentó brutalmente ayer la acción del Banco Galicia, que es de los Scassani, que son macristas. Aumentó la acción de Irsa, que es de Eduardo Elstein, que tampoco se puede decir que sea especialmente amigo de masa. También aumentó la de YPF, qué sé yo. La cuestión es que efectivamente los precios suben porque las ganancias aumentan. Y eso es algo que no compensó masa durante su gestión y no parece que vaya a evitar en caso de ser electo como ministro. Sí viene llevando adelante un ajuste muy fuerte masa, un ajuste fiscal. Ya cumplimos 11 meses consecutivos de caídas en términos reales del gasto del Estado de más del 10% cada mes frente al mismo mes del año pasado. Ese es el ajuste que garantizó masa desde agosto del año pasado. ¿Qué dijo ayer su viceministro, Gabriel Rubinstein, de quien se cree que puede asumir en su lugar en caso de que en algún momento de la campaña tenga que dejar el ministerio? Esto, escuchá. El ministro sigue obviamente en función, eso no hay ninguna duda. Ustedes saben que la inflación es muy alta y es un tema que está en nuestra permanente preocupación de bajarla. Mayo, una pequeña inflexión positiva. Junio esperamos que también sea una inflexión positiva. ¿Cuánto esperamos? ¿A nuevas medidas? Siempre estamos pensando en nuevas medidas y siempre es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Siempre es un tema que nos preocupa y nos ocupa, dice Rubinstein, pero bajo su gestión la inflación aumentó del 70, 80% interanual al 114. Y va a terminar el año cerca del 140% interanual. Y ahí aparecen los dilemas entre el ministro y el candidato. Por ejemplo, tarifas. ¿Qué hay que hacer? ¿Seguir subiéndolas como las vino subiendo hasta ahora o congelarlas mientras dure la campaña? Como hacen todos. Porque lo ha hecho el kirchnerismo, pero lo hizo también Macri, que frenó todos los aumentos de tarifas de Juan José Aranguren para intentar ganar en 2019. ¿Qué hay que hacer con el dólar? ¿Seguir aguantándolo como hasta ahora o dejarlo ir como pide el Fondo Monetario? ¿Qué hay que hacer con los sueldos? ¿Que sigan perdiendo como vienen perdiendo este año por sexto año consecutivo frente a la inflación? ¿O hacer algo para que mejoren? Digo, porque ahí aparece el riesgo Gerardo Morales, ¿no? Que aparezca un gremio que diga, yo no voy a ganar más sueldos de hambre y prenda fuego una provincia, prenda fuego una industria, prenda fuego un sector. Y si la represión la tiene que conducir un peronista, en ese caso, ¿qué va a decir el kirchnerismo de su ministro y su candidato a la vez? ¿Qué va a decir el ministro candidato respecto de eso? Bueno, son preguntas que aparecen ahora que el ministro es candidato.